Vamos a hacer nuestra primera investigación en este bonito lugar de Micequilla, del tema no agradecemos la colaboración por parte de la policía municipal y también por supuesto del alcalde en función. Esta es una casa que está deshabitada hace muchísimos años, se cuenta y se dice que en este lugar mataron a un doctor y también a su hijo. También se cuenta y se comenta que en el lugar también falleció un indigente y vamos a ver qué se puede encontrar en este lugar. Lo que nos dicen las personas que nos proporcionaron una entrevista antes de iniciar con esta grabación es que se escuchan lamentos, se escuchan quejas por parte del mismo doctor, algunos gritos. Entonces vamos a hacer nuestra primera intervención a este lugar, es un poquito amplia y extensa como ustedes acaban de ver y bueno ya un poquito deteriorada vamos a tener los cuidados necesarios para iniciar y culminar con nuestra investigación adecuada. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.